El ciclo Crónica y Música, que el año pasado se celebró en el mes de diciembre y es un ciclo que organizamos desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena en unión con el Consejo de Cronistas Oficiales de Cartagena. Repetimos este formato en donde se funde la crónica mediante una conferencia y la música en directo. El objetivo del Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena con este tipo de proyectos es, bueno, en definitiva, alzar la voz y el protagonismo de nuestros cuatro cronistas poniendo en valor aquellos aspectos, hechos históricos y personajes relevantes de la historia de Cartagena bajo el trabajo siempre preciso, objetivo y de investigación de nuestros cuatro cronistas. Para esta ocasión, este nuevo ciclo comenzará el próximo miércoles 11 de mayo con la crónica de Luis Miguel Pérez Adán, que bajo el título El crack del 92, el año que lo cambió todo en Cartagena, 1992, nos trasladará a aquel convulso año del que se cumplen 30 años de la quema en Cartagena de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, epílogo y comienzo de una nueva etapa en la historia de esta milenaria ciudad. A través de sus imágenes conoceremos cómo se produjeron estos trascendentales acontecimientos. Juntamente con el acompañamiento musical de Amber Cay, una soprano cartagenera graduada en Bellas Artes con máster en producción artística que actualmente está realizando estudios doctorales en la Universidad de Murcia. Pasamos al siguiente, al jueves 12 de mayo, con Juan Ignacio Fernández García, con el título o su conferencia La velada marítima de Cartagena, 1896 y 1972. Interventrán este día, desde el punto de vista musical, Giovanna D'Amato Trío, son tres músicos italianos de un gran prestigio internacional, Gennaro Minichielo al violín, Giovanna D'Amato al violonchelo y Ezcio Testa al acordeón. Requejarán bellas y sugerentes músicas del viejo y nuevo mundo, desde Juan Sebastián Bach a Piacciola, pasando por Bacalov y su célebre tema El cartero y Pablo Neruda. El miércoles 18 de mayo tendremos a Pepe Sánchez Conesa, que nos hablará de algo muy nuestro de nuestra tierra, de Cartagena, como es el flamenco, la tradición flamenca de Cartagena, una aproximación a los diversos estilos surgidos en Cartagena y comarcas desde mediados y finales del siglo XIX. Para tal ocasión va a haber también una actuación especial, acorde a esta temática. Tendremos a José Antonio Chacón, cantador con más de una década de experiencia en el mundo del flamenco, graduado en cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y tendremos en el acompañamiento a la guitarra a Pablo Barrio Nuevo, unionense, graduado en guitarra flamenca también en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Terminamos este ciclo de Crónica y Música el jueves 19 de mayo con Francisco José Franco Fernández, donde nos va a acercar a la figura de una de nuestras poetas más universales, como es María Teresa Cervantes, y la vinculación que tuvo en su estancia en París. Será un recorrido histórico, fotográfico y social de la ciudad que conoció la escritora en los años 60. Cerrará esta conferencia el dúo de saxofón y guitarra de la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho, formado por los solistas cartageneros Fernando López y Francisco José Franco, docentes, ambos e intérpretes en numerosas orquestas nacionales e internacionales. Es un respaldo importante a la figura de los cuatro cronistas, del Consejo de Cronistas, y yo creo que, bueno, pues en cierto modo la temática, las cuatro temáticas que hemos elegido cada uno de nosotros para hablar en esas conferencias, pues está bastante interesante, y incluso une un poco el tema de la historia de la ciudad con eventos importantes, como evidentemente fue el tema de la asamblea y como fue también evidentemente la verdad marítima, que era un acto importantísimo en las fiestas de la ciudad, y por supuesto, pues como no, también une el tema de la tradición flamenca, que también la había y mucha en Cartagena, y por supuesto, pues como no, ese recuerdo a Marieta Cervantes, que bueno, a la que tanto cariño me consta que el concejal y casi todo el mundo en Cartagena le tenemos.